¿Tranco a nega? Abandonamiento Un homo busi Tu ave irenga Kiesetueikire Togo cheche nareli hua Homo busi Iga a correndo chikweri del iya Montotai o ña Tova kende kia bossa Aba busi bale kitare Aba le na kuru Aba le na kuru Aba le na kuru Aba le na kuru Ero kuru Aba le na kuru Aba le na kuru Aba le na kuru So es ato i kire Montotai o ga to haki warnin Iti taigion Na intu bo an antone mette Man intu to rabasaca A nava kungu como muro la rega como es muy normal con cuarengo mozani neto tarabara que me tengo hotel y en general en el tomo tangan y omo funge la terapia matián ya tenerlo si tomo iramos y cura chico y creo que canadiensi No, 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 no. No, 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 no. Sasa, mtarudi kwa kiswa hili. Wale ambao munaongea na William Ruto muambia hivi leo. Anatusi Uhuru, anatusi Raila, światisihone, anadhani yatakua president. President wapi buwamu? Hatakua president wapi? Si at least urespect Uhuru buwana. Kama haunaishima kwa kiongozi wako, Kina wakati ne matusi What example are you showing to our country? What are you showing to our young people? What are you telling our students in school? Our country Inti yetu inaitaji viongozi Wana akili timamu Wana rosafi Wanasamea wengine Na wana kubali kufanya kazi na wengine Lakini kama unataka kuwa na inchi Ambayo leo ni matusi Kesho ni matusi Kesho kutwa ni matusi Iyo sorry meisha wana Si yo sorry meisha Iyo nyeche iyo sorry meisha Iyo nyeche iyo sorry meisha Mungu wa abariki